¿Cómo aumentó la violencia en Benito Juárez? 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 Se está dando continuamente. Está resultando un verdadero drama para las personas que sufren violencia toda la pandemia. Lo puedan identificar y acercarse a denunciar en la fiscalía porque no dudamos que lo haya hecho en el tiempo de la pandemia. Pero hasta ahorita el caso digamos que más reciente es del último ataque hace dos años. No por eso menos grave.